No nos conocíamos de antes. Todos somos un desastre. Pero por alguna razón... ...todos estábamos en el mismo lugar cuando Billy encontró esas monedas. Chicos, mirad cómo brillamos. Esto es de loco. Soy azul. Y yo negro. ¿Qué? Soy negro. De eso nada. ¿Notáis algo raro? Somos fuertes. Una pasada de fuertes. La respuesta a lo que os está pasando está aquí. Los cinco... ...sois los Power Rangers. ¿Acabas de decir que somos los Power Rangers? ¿Es una broma? Estamos hablando con una pared. La verdad es que esperaba un poquito más. ¿Dónde estuviste anoche? Yo y otros cuatro chicos encontramos una nave espacial enterrada. Resulta que soy una super heroína. ¡Qué guay! ¡Haz pis en este bote! Los Power Rangers eran una legión de guerreros. Debéis convertiros en esos guerreros. Es un holograma como en un videojuego. Vaya con el holograma. No es un videojuego. Todos nacisteis para esto. Lo destruiré en todo. Ella es un ser maligno. ¿Cómo esperas que la detengamos? Hora de transformarse. Hay mucho oro. Este es vuestro destino. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha llegado vuestra hora. ¡Vamos!